beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.ssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes, que si te sacrificas algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos y queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Sergio Mazalván Abolnovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, frente de todos. Lista 503, Celestí Blanca. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Después de la peor sequía en 50 años, nos levantamos. Y hoy estamos logrando una cosecha récord. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 135A. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Futuro Sustentable. Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana. Quedate con nosotros y enterate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. Muy buen mediodía en Buenos Aires. 14.9 la temperatura. Así que te digo muy bienvenidos a Ecomedios y a este futuro sustentable que te trae toda la actualidad, el medio ambiente y el deporte. La verdad que un lindo día, agradable. Una semana que viene cálida después de la semana que tuvimos de frío. Así que Buenos Aires nos acoge con el febo y con bastante calorcito pese a que los fríos del invierno y las vacaciones de invierno también se acercan. Buenos días, Claudia Villanueva. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Si no me hables de las vacaciones porque me voy ya, ¿eh? Y sí, yo estaba pensando. Ahí ya se acercan las vacaciones. Es más, es la última semana que los chicos van a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires. Y previo a la feria judicial. Así que también se aceleran algunas cosas y se dilatan otras. Ahí yo te diría que dilatan más de lo que aceleran, ¿no? Bueno, depende de las circunstancias. Vamos a ver algunos fallos que se aceleraron. Ah, usted trae mucha información, ¿no? Hoy traigo mucho fallo, mucho fallo. Bueno, entonces de la parte legal ya te dijo Claudia Villanueva que se las trae y que viene mucha información en el tema legal. También te digo que a nivel nacional estamos previo a las elecciones, a las paso de agosto y ya la CGT salió a decir que no respaldará a ningún candidato en las elecciones presidenciales. Esto es impulsado por una parte de la seccional obrera, del sector obrero. Y en los próximos días habrá reuniones con Alberto Fernández, por un lado, y con Miguel Ángel Pichetto. Pero muchos piden neutralidad. Así que será la primera vez que la CGT no tomaría partido justamente por el Partido Justicialista. Le vamos a prestar atención a esto para ver si realmente se cumple. Sí, a ver, es lo que piden y piden una cierta neutralidad porque lo que se nota también es que está muy dividido el sector obrero. Es muy difícil tomar un partido determinado. Exactamente. Y como estas elecciones siempre uno dice que de un lado y del otro hay de todo porque se han mezclado, esta neutralidad parece... La poligrieta. Sí, la poligrieta y aparte parece algo obvio y que se venía dando. También te cuento que a nivel energético empiezan a lanzar incentivos fiscales para que las pymes instalen paneles solares. Muy buena noticia. La verdad que es una buena noticia porque las pequeñas y medianas empresas no podían acceder y no entendían cómo acceder a este tipo de energía cuando de todos lados inundamos con información de las renovables, de la energía solar, de lo que se viene. De hecho, en la semana pasada tuve muchas preguntas de cómo se podía acceder de empresarios chicos, de pymes que querían entender cómo acceden a la energía renovable. Esto lo dispuso el gobierno nacional y dispuso un cupo de hasta 300 millones para 2019. Esto a través de una resolución, una disposición, la número 83, de las subsecretarías de energías renovables y eficiencia energética. Se tratará de un crédito fiscal, un CCF, que puede ser utilizado para el pago de impuestos nacionales como el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la ganancia mínima presunta o impuestos internos. Así que es una buena noticia. Igual esto también viene de la mano. Hoy seguramente vamos a tener al presidente de CAER en el estudio y vamos a empezar a entender también cómo se desarrolla el mercado de las renovables, independientemente de las pymes, en todo el país. Y vos sabés que eso en materia de solares, el año pasado en Entre Ríos se había hecho mucha movida para que algunos productores de pollos que están alejados de las redes de suministro eléctrico puedan tener paneles solares sobre las largas estructuras que ellos tienen para la producción navícola y realmente facilita, baja los costos, independiza de las situaciones de existencia de la red cercana. Es un gran... Mirá, una de las consultas que tuve la semana pasada justamente era la imprenta donde imprimimos nuestra revista. Tienen un depósito muy grande, es decir, que tiene una estructura de techo de casi media manzana, acá en Capital, y querían entender cómo podían incorporar energía solar y no tenían claro ni condiciones ni la posibilidad. Entonces, esta posibilidad de incorporar incentivos para que las pymes instalen paneles solares me parece que es una excelente noticia. Mientras ha llegado Sabrina Pond, así que... Buen día. Buen día, ¿cómo anda usted? Muy bien. Así que, bueno, vamos completando el equipo. Y hablando de equipo, me parece que el fin de semana en materia de deporte se las llevó la noticia, se las llevó el tenis, ¿no? Porque Djokovic fue campeón de Wimbledon, le ganó en 5 sets a Roger Federer, pero me parece que tenemos que hablar de un interminable Roger Federer, porque con 38 años tuvo un match point y lo tuvo ahí. Creo que no ganó porque tiene que arriesgar mucho en el pasto contra Djokovic y tuvo la suerte que no cedió ese punto. Pero la verdad que fueron 5 sets, un 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 y 13-12. Así que, la verdad, un partidazo y también lo tuvimos a Rafa Nadal en las semifinales. Ese también Rafa Nadal que parece interminable. Y en los enfrentamientos, te digo que Djokovic y Federer se enfrentaron 48 veces en 13 años. Y la verdad que el serbio lleva la delantera 26-22, pero es de los pocos que, como dicen en la jerga futbolística, lo tiene de hijo. Así que, es poquito, pero la verdad que es un grande. Y hablando de grande, tenemos un grande en la Argentina que a veces no lo reconocemos, a veces no lo noticiamos. Yo voy a tratar de un día tenerlo, no sé si en el estudio, pero sí la palabra de él, porque lo entré en un amigo mío. Y es el cordobés Gustavo El Lobito Fernández, que se consagró campeón de Wimbledon en el tenis adaptado. Logró imponerse por 4-6, 6-3, 6-2, ante el número uno, el japonés Shingo Kunieda. Y lo más relevante de esta victoria es que Fernández ya ganó Australia, Roland Garros y Wimbledon este año. Si gana el abierto de los Estados Unidos, gana el gran slam del tenis adaptado. Así que, una carrera brillante, no se le daba al Lobito en Wimbledon, lo ha ganado, y tiene la posibilidad de ganar un gran slam. Así que, es una linda manera de festejar para los argentinos, más el forzado esfuerzo, vamos a decirlo así, perdón que lo repita la redundancia, pero el esfuerzo que hacen estos chicos para entrenar en instalaciones que no son del todo adecuadas en nuestro país, que le ha costado mucho conseguir sponsor, y la verdad, ese esfuerzo hoy se alza con una victoria. Así que, desde acá, nuestros saludos, y ojalá pueda conseguir ese gran slam. Ese, ¿te lo llevas? ¿Vamos a una tanda? Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 40000. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. En Acción Energy, ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente, y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada, y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños, y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayudanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial. Y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo. Auspicia este espacio de conciencia social. Prudenyal. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. Y vos. La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando a aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar La TAM Airlines. Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. La TAM y vos. Juntos. Más lejos. Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar Minera Andina del Sol. Una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable. ¿Ya conoces la oficina virtual de Camusi? Entra a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar o bajate la app y gestiona tu suministro desde tu casa. Descarga facturas, paga online, conoce tus consumos y mucho más. Camusi Gas. Cada día un mejor servicio. Basoc Mega Matriz Legal. Herramienta indispensable para certificación de normas ISO. Calidad, medio ambiente, higiene y seguridad y salud ocupacional. Gestione los responsables de cada área. Controle el estatus de cumplimiento. Basoc Mega Matriz Legal permite múltiples filtros de búsqueda, avisos de vencimiento, incorporación de evidencias y reportes estadísticos. Basoc Mega Matriz Legal. Más información www.basoc.com.ar Revista Futuro Sustentable. El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscribite en www.futurosustentable.com.ar Estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable. 12.22 en Buenos Aires, 14.9 la térmica. Y la verdad que cuando hablamos de sensación térmica, a veces hablamos de frío en el invierno. Y el tema de calefaccionar nuestros hogares, calefaccionar nuestra oficina, nuestro departamento, conlleva que tendríamos que empezar a revisar las instalaciones. Algunos riesgos conlleva. Sí, conlleva riesgos, conlleva que a veces no le damos importancia. ¿Por qué? Porque incluso, te digo más, la semana pasada hubo varios accidentes con monóxido de carbono. Y como siempre dicen, es un gas que no se ve. Es un gas que uno a veces no previene. Como dicen algunos técnicos, tenemos alarmas de seguridad, tenemos algunos sensores. Pero el tema del monóxido de carbono no lo tenemos en cuenta en nuestra vida cotidiana. Y me parece que es momento, más cuando llega el invierno, de hacer, aunque sea una revisión, ver qué precauciones tendríamos que tomar para evitar este tipo de intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono. ¿O no, Clau? Y sí, mirá, el 100% de las intoxicaciones por monóxido de carbono se pueden prevenir. De hecho, tomando medidas previas de mantenimiento, minimizando los riesgos, haciendo controles periódicos, esto es absolutamente prevenible. O sea, mientras las instalaciones funcionen y estén controladas, el 100% de las intoxicaciones de monóxido de carbono pueden ser prevenidas. Yo el sábado tuve una actividad que la verdad que los que puedan llevar a los chicos al Museo de los Niños, yo hacía rato que no iba, y la verdad que eso fue una muy linda actividad. El programa fue Hogar, Cálido Hogar, que lo hizo la gente de Metrogas. Y de una manera muy didáctica le enseñan a los chicos a tomar precaución, a entender de qué color tiene que ser la llama, de qué manera se puede hacer prevención con un gasista matriculado, cómo tienen que estar las estructuras, sea dentro y fuera, porque, por ejemplo, dónde tenemos que colocar una estufa, cómo podemos calefaccionar adecuadamente con un tiro balanceado, y los chicos empiezan a entender esto, pero la verdad que los grandes, a veces que somos los responsables, no entendemos. Claro, es acercarles la información a todos, a los grandes, a los chicos, nos pasa como desapercibido, entramos a un lugar, está calefaccionado, no importa cómo, ya está, no sabemos. Porque no entendemos la gravedad y lo peligroso que puede ser esto. Clau, ¿qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un gas que en bajas concentraciones es altamente tóxico, justamente eso es un neurotóxico que afecta directamente al cerebro, bueno, y esto genera una parálisis. En realidad, este gas es un gas absolutamente letal, y lo que, el componente que tiene, digamos, como más alarmante o de mayor riesgo, es que en muy pocas cantidades ya puede causar daño. Entonces, antes de llegar al desenlace de la fatalidad, de la muerte, digamos, puede dejar secuelas este gas. Y ese gas, digamos, aparte de lo que siempre dicen, ese fantasma es invisible. Totalmente, totalmente. Y hay muchas instalaciones, y esto, volviendo a lo que vos decís, de tomar conciencia, digamos que no le prestamos atención, pero las intoxicaciones por CO, como se denomina químicamente al gas, pena que ahora no está Patricia que nos podría ilustrar químicamente, son producidos en un 87% por calefones, el 8% por calefactores, y el 5% por las cocinas. Esto de que la cocina no me prende bien, o de que se zarandea un poquitito, eso porque el caño de conexión no está bien. Sí, déjame, porque es importante aclarar también que el monóxido de carbono no es parte de la composición del gas natural. O sea, cuando hay monóxido de carbono, lo que está pasando es que hay una mala combustión. Perdón, acá es más cerca del micrófono, sí. Hay una mala combustión, entonces esto es totalmente prevenible, o sea, hay que controlar los artefactos que tenemos conectados al gas natural. Y mirá después de la enseñanza el sábado, qué fácil que es, vos hablás de una mala combustión, pero es tan simple como mirar el color de la llama. Sí. El color de la llama tiene que ser azul. Tal cual. El otro día les enseñaban a los chicos, reitero, en el Museo de los Niños, color azul. Mirá qué fácil es entender si estás quemando bien o no estás quemando bien tu artefacto. Claro. Solamente con ver el color de la llama. Después podemos hablar de otros temas, como por ejemplo, no se puede utilizar más lo que utilizaban hace muchos años, esa famosa manguera extensión de goma para llevar la estufa un metro más, un metro menos. Tienen que ser caños de cobre con numas de determinada longitud. No puedo poner un caño de cobre que pegue toda la vuelta al dormitorio. Pero tenemos que empezar a entender eso. Y me parece que otra de las claves, decime, Sabri. No, no, sí, porque a veces uno piensa que porque cuenta con un artefacto nuevo, está cubierto. Y no, lo que más importa, además de que el equipo funcione correctamente, es que la instalación la haga un gasista matriculado con las regulaciones adecuadas. A ese punto quería llegar. A ese punto justamente quería llegar. El tema es que hoy la figura del gasista matriculado es 100% necesaria. ¿Por qué? Porque la efectividad de una buena instalación la puede dar solamente un gasista matriculado. Que también acá empieza otra discusión. Que en la economía que hoy tenemos en la Argentina, a veces contratar a un matriculado, a mucha gente se le hace costoso. Pero también hay que empezar a entender y averiguar, porque me lo dijo la gente de Metrogas, que buscando en la página web, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay acceso a créditos, hay acceso a herramientas para que el técnico llegue a poder hacer este tipo de instalación. ¿Por qué? Es el único que puede certificar. Y para mí lo más primordial, que lo hablábamos con Claudia antes de entrar al programa, me parece que ahí es el sensor. Totalmente. Hay equipos para instalar y hay muchas mejoras que se pueden hacer. Pero, ¿sabes, Pablo? Lo que me parece que tendríamos que decirle a la audiencia son los síntomas. O sea, ¿cómo detectar que hay, más allá de que le vemos el color de la llama, más allá de que, bueno, hoy no hicimos el chequeo porque no tenemos presupuesto para hacer el chequeo, pero empezar a identificar a partir de qué síntomas nos trae cuando estamos inhalando esto en pocas cantidades todo el tiempo. No es que nos vamos a morir de la noche a mañana, sino que vamos a ir teniendo ciertos síntomas que el cuerpo manifiesta. Irritación en los ojos, en la nariz, se puede presentar además acompañado de cefaleas, vómitos, mareos, cansancio, somnoliencia, dolores en el pecho, alteraciones visuales. O sea, toda esta gama, este espectro de sintomatología, bueno, uno a veces capaz que lo asocia con una gripe, pero en realidad habría que ver si nos estamos durmiendo al lado de una estufa que de noche nos provee esta situación. Sí, los dolores de cabeza, las náuseas, los vómitos son fundamentales para empezar a entender que puede haber presencia de monóxido de carbono. Sí, otro fundamental es la sensación de que te falta el aire, ¿no? Bueno, por eso, el tema primordial es lo que decía Juan Carlos hace unas semanas atrás, es tener ventanas abiertas. Porque la verdad que a veces la calefacción no es cerrar todo, sino que la ventilación sea buena del ambiente para no permitir que este agente invisible se lleve más vidas, porque ¿cuántas vidas se lleva anualmente? Y se habla de las estadísticas, por lo menos las que tengo yo acá desde el año pasado, aproximadamente 200 muertes por año en la Argentina. Es una barbaridad. Sí, lo que pasa es que además es silenciosa la noticia de estas muertes. Bueno, pero justamente cuando llegan, la semana pasada no fueron silenciosas, sino que tuvimos un caso en la capital federal, que además es un caso que la ventilación del tiro balanceado estaba, cuando se instaló correctamente, en un balcón, pero después se cerró ese balcón. Ah, mira, bien. Y al haber efectuado el cerramiento del balcón, ese tiro balanceado... Perdió su función. Perdió su función. Entonces, la importancia de ventilar y de tener un gasista matriculado en estos casos puede evitar más vidas. Así que ojalá lo toquemos... Fíjate que nos enteramos cuando una noticia grande como la que vos manifestabas recién, o cuando, por ejemplo, el año pasado, que falleció, lamentablemente, la familia del diputado de la provincia de La Pampa, perdón, no recuerdo en este momento el nombre, pero la esposa y los dos hijos habían fallecido en su hogar. Sí, sí, sí. Ojalá que estas campañas de monóxido de carbono se sigan haciendo, pero para concientizar, y la verdad que actividades como las que se hacen en el Museo de los Niños, con los chicos es importantísimo para que podamos concientizar a los más chicos, que la verdad que es la generación que se viene y es la que normalmente... Tiene que saber manejar estas cuestiones. Tiene que saber manejar estas cuestiones y aprenden más fácil, ¿no? Y otra cosa importante, ante la mínima sospecha de intoxicación, salir a respirar, salir. Por eso. Salir afuera, aire limpio, fresco, abrir las ventanas, ventilar, es lo único que te cura de esto, te saca de esto, es el oxígeno. Y otra cosa que hacen las madres, por lo general cuando tienen bebés pequeñitos, esto tiene que estar súper calefaccionado, súper abrigado, los chicos parecen michelines cuando los visten, y realmente lo que hay que hacer es todo lo contrario. Hay que dejarlos, que tengan contacto con la naturaleza. Que no coman tanta medialuna. Bueno, ese fue un tiro por elevación, ya sé a quién le toca, pero bueno. Después lo vamos a decir. Después de la pausa yo te lo develo. Así que ese llévatelo, vamos a una pausa y seguimos con Futuro Sustentable. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215, 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, consenso federal. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la justa y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En provincia de Buenos Aires, Marcelo Roldán, diputado, quinta sección. Lista 505, frente de izquierda unidad. ONFET, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfet.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner, ayudé a sacar al país de la crisis. Soy candidato a presidente y junto a Cristina, voy a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para todos. Sergio Masalbana Volnovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, frente de todos. Lista 503, Celestia Blanca. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-12120. Estás escuchando Futuro Sustentable. Futuro Sustentable. Y seguimos en este Futuro Sustentable. Después te vamos a develar el tema de la media luna, del fin de semana, porque hubo acá un tole tole. Pero bueno, llegó el momento de hablar de esta nueva manera de hacer negocios y cómo las empresas van sumando esfuerzos en el mes del medio ambiente. Porque la verdad que junio ha dejado muchas actividades empresariales y muchas empresas que se suman en el día a día al esfuerzo de ser responsables, de cuidar nuestro ambiente y mucho que tiene que ver con el día a día y con que indicadores ambientales van mejorando dentro de la industria. Por eso tengo en línea a Germán Penimpedes, director de Legales y Asuntos Corporativos en Coca-Cola Fensa Argentina. Germán, buen día. Pablo Gago y equipo te saludan. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día, Claudia, Sabrina. ¿Cómo están? La verdad, muy bien. Y gracias por nombrarlas, porque yo te dije equipo y muy bien ahí con Claudia y Sabrina. Es decir que estabas atento, Germán. Eso es muy bien. Germán, la verdad que hablábamos recién de esta nueva manera de hacer negocios y el esfuerzo que hacen las empresas comprometidas con el ambiente. Y a veces esto se muestra en el mes de junio, pero hay indicadores ambientales que ustedes vienen trabajando día a día todo el año, ¿o no? Sí, sí, es así. Digamos, una gran pata de la compañía es la sostenibilidad. La particularidad que tiene, como vos hablabas, de que las compañías tienen una nueva forma de hacer negocios, es un poco un cambio en la manera en que la compañía encara la sostenibilidad. Antes la sostenibilidad era como una pata o un área de la compañía. Ahora lo que se busca es tener un criterio sistémico. Es decir que el trabajo de sostenibilidad sea transversal y involucre a todas las áreas de la compañía. Y en ese criterio sistémico que vos decís, y además me consta, porque la verdad si hablamos de criterios sistémicos, el sistema FENSA es un sistema muy rígido, lo conozco bien. He viajado a México y he visto cómo ese sistema produce que lleguen al objetivo, lleguen a lo que se plantean. ¿Cuáles son los indicadores o los ejes que ustedes manejan a nivel ambiental? Tenemos tres ejes que son los que guían toda la sostenibilidad en general. Que son nuestra comunidad, nuestro planeta y nuestra gente. Esos son los tres ejes en los cuales siempre buscamos adecuar cualquier programa de sostenibilidad que emprendamos. La parte de medioambiental toca dos de esos ejes fundamentalmente, o quizá incluso hasta los tres. Los tres un poco, porque tenés, desde la parte de nuestra comunidad, tenés toda la intervención de la compañía en los barrios, en las comunidades donde opera, que van desde asesoramiento en lo que es la utilización de agua corriente, de saneamiento, la huerta sustentable que vos ya conocés y que visitaste. Desde el lado de nuestra gente tenés la utilización dentro de la misma compañía de la segregación de residuos, de las cuales cada uno de los empleados somos parte. Y en la parte de nuestro planeta sí quizás es donde tenés el foco más fuerte en lo medioambiental, que tenés el tema de reciclaje, el tema de cuidado de agua, el tema de cuidado de energía. ¿Cómo han avanzado en materia de energía en esta última etapa de la compañía? Tenemos una súper buena noticia desde el año pasado. salió una ley, que fue la ley 27.191, que disponía que las compañías tenían que utilizar para el año 2025 un 20% de energía de fuentes limpias. Nosotros el año pasado hicimos un acuerdo con YPF Luz, a través del cual ya estamos utilizando un 40% a hoy, un 40% de energía de fuentes limpias. YPF Luz opera un parque eólico en la zona de Manantiales Ver, en la provincia de Chubut. Y de acuerdo a ese convenio que hicimos con YPF Luz, ahora estamos en un 40% y para el 2020 vamos a estar en un 100% de energía proveniente de fuentes limpias. Un 100%. Es decir, que el tema energético ustedes 2020 lo tendrían resuelto y estarían encaminados a la totalidad de la compañía. Exacto, exacto. La idea, digamos, no se hizo solamente por una obligación legal, la ley solamente te obligaría para el 2025 a tener un 20%, nosotros ya para el 2020 tendremos el 100%. O sea, quedó sobrecumplida la ley porque precisamente no lo hicimos porque la ley lo obligaba, sino que lo hicimos porque forma parte de uno de nuestros ejes, el cuidado de la energía. A ver, o sea, la energía que utilizan para su producción... En el 2020. En el 2020 va a ser 100% de energía renovable. Correcto, correcto. Hoy ya es 40%. Hoy es 40%. ¿Y cómo está garantizado eso? ¿Cómo, digamos, porque la producción, cómo saben que viene de... Porque la energía, cuando se coloca en el cable de tensión, es una. O sea, cómo saben... Es una, se juntan todas, digamos, todas las fuentes. ¿Cómo podés tener la certeza de que vienen desde los renovables? Es una buena pregunta. ¿Es cierto que el enchufo es el mismo? Vos, digamos, la máquina la seguís enchufando en la pared en el mismo lugar. Lo que haces es ir más a un convenio con YPF Luz o, en este caso, en nuestro caso fue con YPF Luz, con una compañía que te provea energía de fuentes limpias y son ellos los que te garantizan que la energía que te están proporcionando viene en esos porcentajes que vos pactaste de fuentes limpias. Germán, a ver, para que la gente entienda, porque es una pregunta que se hace todo el mundo. Yo sabía la respuesta, pero está muy bueno que vos también se lo expliques, pero vamos a ver, a entender esto. Vos tenés un X consumo en tu producción. Lo que él asegura con el contrato que tiene con YPF Luz, que ese consumo anual, él lo compra a un parque eólico, en este caso. Bueno, entonces, él lo que está asegurando es que el 100% de su energía, él la compró en Manantiales Ver, que está en el sur, pero él ya la toma acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Germán? Es así, es así. Entonces, a ver, contame. Sí, ellos lo que hacen es, digamos, el país tiene una cierta cantidad de consumo de energía total, ellos lo que hacen es vuelcan a la red, en este caso de energía eléctrica, vuelcan una cantidad determinada de megavatios que provienen de fuentes de energía limpia. Y contratan con ciertas empresas el uso de esa capacidad instalada. Y ese consumo que él compra, además, lo que se asegura es una tarifa, que es un contrato entre privados. Germán, esto en el tema energético, hablábamos de residuos, de reciclaje. ¿Cómo ha avanzado la industria? Porque la industria ha tenido algunas idas y vueltas, ¿no?, con algunos materiales. Sí, es un tema súper actual el tema de reciclaje. Actual, no solo desde el punto de vista de las regulaciones y desde el punto de vista de los medios, sino también incluso desde los consumidores. Es como que las nuevas generaciones son cada vez más demandantes y su producto lo eligen ya no solamente por si les gusta y si lo conocen, sino también por la reputación que tiene la empresa atrás de ese producto. Empieza a aparecer la figura del consumidor responsable. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que pasa es que el consumidor te empieza a exigir, te empieza a demandar que realices determinadas tareas. El tema del reciclaje es súper actual. Nosotros lo que tenemos hoy por hoy es la red de reciclaje privado más grande del país, que se llama Reciclo. Son más de 20 puntos limpios ubicados en distintos supermercados e hipermercados donde la gente puede acercar sus envases tanto de plástico como de vidrio como de los multilaminados que usualmente se suelen conocer como tetrabric, para que después esos sean acopiados y reciclados. No obstante, tenemos metas mucho más ambiciosas, y esto ya no solamente como Coca-Cola FEMSA, sino como parte del sistema Coca-Cola a nivel mundial. El sistema Coca-Cola anunció una meta que se llama Un Mundo Sin Residuos, que es que para el año 2030 se quiere recolectar una cantidad equivalente a PET, igual a la que la empresa huelca al mercado a través de los envases. Y en ese momento, bueno, nosotros en este momento estamos trabajando, es una meta súper ambiciosa, o sea, 2030 puede parecer una fecha bastante lejana, son casi 11 años en el futuro, pero para una meta tan ambiciosa, que es el 100% del PET que volcás al mercado, conseguir recuperarlo, es súper ambicioso, hay que empezar a trabajar desde ahora, y es lo que estamos haciendo, así que en este momento estamos tratando de buscar alianzas y buscar gente adecuada como para llegar a esa meta, y en breve voy a tenerte novedades sobre ese punto. Hola Germán, te habla Claudia Bellanueva. Vos sabés que yo me quedé enganchada con el tema energético que hablabas recién con Sabrina, y te iba a hacer dos pequeñas preguntas. La primera, para ilustrar a los que de esto no sabemos nada, ¿no? Cuando ustedes dicen que consumen para la producción, ustedes entiendo tienen más de una planta en el país, ¿cuántas plantas tienen y si este proyecto abarcó todas las plantas o solamente la de FEMSA Capital? Sí, buena pregunta Claudia. Tenemos dos plantas y tres centros de distribución. Una planta en Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Nueva Pompeya, otra planta en la zona de Montegrande, el partido de 3 de febrero, y después tenemos tres centros de distribución. Uno en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Caballito, otro centro de distribución en la zona de Mercado Central, y otro centro de distribución en la zona norte. Todos esos centros de distribución y plantas quedan incluidos dentro de estos porcentajes del acuerdo con YPF Luz, es decir, el acuerdo por el cual hoy estamos usando un 40% de energía limpia y en 2020 un 100% abarca la totalidad de nuestras operaciones en el país. Perfecto. Y la segunda es, digo, una vez que hayan logrado esto, uno siempre quiere ir por más, entonces quizá pensar en, desde la compañía, habiendo obtenido semejante logro, prever una política de colaboración, asistencia o conducción hacia esta misma obtención de logros, pero para los proveedores. Hacer como una suerte de cadena de calidad extensible a los proveedores de Coca-Cola. ¿Esto lo pudieron imaginar, lo ven como posible? Es una súper buena idea, hay una parte importante que es que, como existe una ley que obliga a las empresas a utilizar para el 2025 un 20% de energía limpia, ya por esa ley todas las empresas van a tener que tener por lo menos, para el 2025, por lo menos ese porcentaje. Obviamente que es mucho mejor tener un 100% que un 20%, con lo cual la idea sería que no solamente nosotros, sino que todas las compañías puedan ir de a poco volcándose hacia esa nueva fuente de energía. Para eso se necesitarían dos cosas. Primero, popularizar un poco este tipo de convenios, que es lo que nosotros tratamos de hacer, lo anunciamos públicamente como para tratar de dar el ejemplo. Y en segundo lugar también hay una parte que es la oferta, que es seguir aumentando la capacidad instalada de energía renovable, para que todas las empresas que quieran puedan llegar a acceder a esta fuente de energía. Tal cual, bárbaro. Germán, para ir cerrando, vos hablabas que uno de los ejes es la comunidad. Cortito, porque sé que trabajan mucho. ¿Dónde han puesto el foco en este último tiempo y cuál es el objetivo para el 2020? Sí, tenemos. El foco fundamental siempre trata de ser cerca de nuestras plantas o nuestros centros de distribución porque es donde estamos, es el lugar que más conocemos. Al estar cerca también la cercanía geográfica te permite hacer una supervisión y un apoyo mucho más fuerte que si estuviera en la otra punta de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual nos enfocamos principalmente en el barrio Los Pinetones, donde seguimos manteniendo la huerta hidropónica que da vegetales frescos, hortalizas, al comedor de Margarita Barrientos, al cual van más de 2.000 personas por día a comer. También somos padrinos de hace muchos años de los bulevares que están enfrente de la planta, que son bulevares mucho más amplios que lo normal, son prácticamente plazas, los mantenemos en buen estado, les hemos instalado también máquinas para hacer deportes, de manera tal que los vecinos puedan contar con un área de esparcimiento linda cerca de donde nosotros operamos. También en el barrio 21-24, donde realizamos apoyo a distintos programas de alimentación y educación temprana. También estamos realizando un apoyo fuerte a un camión de diagnóstico de la Fundación Conin, que es un camión que va circulando por el país realizando diagnóstico de casos de alimentación infantil para combatir la malnutrición. Esos serían fundamentalmente los programas que estamos realizando. Y la idea para el año que viene es tratar de mantenerlos y potenciarlos para que cada vez tengan un impacto mayor y una mayor cantidad de beneficiarios. Sí, qué importante y además es importante trabajar con los niños y con todo el tema de la salud infantil. Germán, muchísimas gracias por el contacto, será hasta la próxima. Un abrazo a todos, gracias. Que sigas bien, hasta luego. Y era Germán Penimpe, director de Legales y Asuntos Corporativos en Coca-Cola Fensa Argentina, que nos contaba cómo dentro de la actividad, el eje de la sustentabilidad, es fundamental para desarrollar indicadores ambientales, sociales y también el día a día de la compañía. Fíjate cómo la perspectiva desde la sustentabilidad, desde hoy también el requerimiento legal, va llevando a que las compañías lo tienen clarito, lo que tienen que cumplir en materia de energéticos, residuos. Hoy es más llegar a los objetivos y también que la fiscalización y el control funcione, funcione, pero eso lo tienen claro. Y después, bueno, el trabajo social, que es un trabajo que a veces, desde el lado nuestro que cubrimos estos temas, a veces decimos, tiene que haber más presencia del Estado. Me parece que las compañías no se pueden hacer cargo de todo, pero está bueno que en los sectores donde operan, darle a la comunidad también algunas herramientas que no pueden acceder en el día a día. Tal cual, sí, sí. Y aparte, bueno, las situaciones económicas a veces aceleran estos procesos de necesidad de asistir y de acercarse. Entonces, bueno, alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer y por eso hoy las compañías en materia de sustentabilidad lo cumplen. Vamos a una pequeña pausa y seguimos en este futuro sustentable. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayudanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial. Y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. A auspicia este espacio de conciencia social, Prudenyal. Protegemos el mundo, te cuidamos a vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800 666 8400. www.ssn.gov.ar Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. La TAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. La TAM y vos, juntos, más lejos. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Grupo Inducer. Desde 1991, ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar Minera Andina del Sol Una operación de Barrick y Shandong Gold Adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable ¿Ya conoces la oficina virtual de Camusi? Entra a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar o bajate la app y gestiona tu suministro desde tu casa. Descarga facturas, paga online, conoce tus consumos y mucho más. Camusi Gas. Cada día un mejor servicio. Basoc Mega Matriz Legal Herramienta indispensable para certificación de normas ISO Calidad, medio ambiente, higiene y seguridad y salud ocupacional Gestione los responsables de cada área Controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros de búsqueda Avisos de vencimiento Incorporación de evidencias Y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.pasoc.com.ar Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar Estás escuchando Futuro Sustentable Y en este Futuro Sustentable llegó el momento de hablar de Fallos judiciales, del tema legal y de la mano de la que más sabe, Claudia Villanueva ¿Qué trajo para hoy, Claudita? Sí, vos sabés que la semana pasada nos sorprendió con la Corte Suprema con una serie de fallos que bueno, ya veníamos esperando hacia largo el resultado Pero tenemos, por un lado, te tiro los títulos nada más, después lo vamos viendo porque son temas bastante amplios para charlar La acción declarativa de inconstitucionalidad que había interpuesto Telefónica Argentina, Sociedad Anónima Contra la Municipalidad de General Güemes en la provincia de Salta en relación a la obligación que tenían de mover unas antenas que pertenecen a la compañía y a la red interconectada nacional Bueno, acá genera una serie de cuestiones relativas a lo que es, algunos entienden, el avasallamiento de las potestades que tienen los municipios de arreglar su ordenamiento territorial Y el otro fallo, te digo, después si querés lo ampliamos un poco más, pero el otro fallo fue, ya último periodo de la semana, última parte de la semana, el día viernes Un fallo que nos trae dos principios rectores, como un tema nuevo en el tapete ambiental para tratar Que es el principio indubio pro natura y el principio indubio pro aqua Y esto se da en el seno de una contienda que ya lleva bastante tiempo En donde la Corte Suprema falla a favor de la protección de los humedales de la provincia de Entre Ríos En relación al fallo Majul Julio, que interpuso una acción contra la Municipalidad de Pueblo General Belgrano de la provincia de Entre Ríos Sobre una acción de amparo ambiental en relación a obras de construcción y edificación en los humedales de la provincia Un emprendimiento inmobiliario Un emprendimiento inmobiliario en plena humedad No, el no me jodas es que al contrario, la Corte se hace eco de esta importancia que tienen los humedales Y le da ese lugar al reclamo, bueno, suspendiendo las obras Por eso, pero el no me jodas era, ¿cómo vas a querer construir un emprendimiento inmobiliario en un humedal? Bueno, Altos de un Suez, sociedad anónima, era el emprendedor inmobiliario que con antelación a esta declaración de impacto ambiental Realizó trabajos de magnitud en el predio, como movimientos de suelo, bueno, etcétera Una serie de acciones preliminares para las obras Y ante esta inminente situación, se había interpuesto esta acción de amparo Que luego fue favorable, no solo para el que la interpone, sino para la naturaleza en general Y clarito, indubio, ¿me explica indubio pro natura? Indubio es una locación latina que significa, ante la duda Voy a estar a favor de determinada cosa, indubio pro reo para el sistema penal Ante la duda voy a estar a favor del reo O de aquella persona que esté imputada de algún delito Indubio pro natura es, ante la duda, a favor de la naturaleza Ahora lo entendimos perfecto, indubio pro agua o pro natura Es, ante la duda, a favor del agua Y ante la duda me voy a tener que ir a la pausa porque llegamos a la primera hora del programa Así que vamos a una breve pausa y seguimos con este futuro sustentable Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios Econoticias, toda la información al instante Noticias en el mediodía de Radio El Mundo Un economista cercano a Alberto Fernández tildó de ignorante a Axel Kicillof La respuesta del candidato presidencial Si hay algo que está lejos de Axel es la ignorancia Afirmó el ex jefe de gabinete Tras la calificación de Guillermo Nielsen Uno de los consultados para participar dentro del gobierno de Fernández Fernández Como asesor o ministro de Economía Por otra parte, Rogelio Frigerio Somos el gobierno más débil de la historia argentina en términos parlamentarios El ministro del Interior destacó que tener minoría en el Congreso Los obligó a buscar mucho consenso Y destacó el rol clave de Emilio Monzó en la construcción de la gobernabilidad Por otra parte, boleta completa al mensaje del gobierno por la pelea en la provincia de Buenos Aires Los funcionarios oficialistas publicaron al mismo tiempo en sus redes sociales Un mensaje unificado Una imagen de Larreta, Macri, Pichetto y Vidal Acompañada por la frase Boleta completa Este es un informe de Luciana Giordano para Econoticias Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más Conocelos en BancoProvincia.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad Aprovechá y hacelá bien Remodelá tu cocina Cambié tu auto o emprendé tu proyecto Si la vas a hacer, hacelá bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones en BancoCiudad.com.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego Entre todos, podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral En esta nueva Argentina se trabaja en solucionar los problemas y no en esconderlos Los argentinos juntos somos imparables Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación Juntos por el Cambio Lista 135A Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renemp número 1179-24 Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Leyes número 2915-2571 ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa Solo vos podés terminar con esto Y solo se puede hacer con consenso No con odio Podés tener una vida mejor Depende de vos Roberto Labaña Precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey Precandidato a vicepresidente de la Nación Lista 137A Consenso Federal Desde el primer día Nos planteamos llegar más alto que el resto Con una gestión eficiente Logramos elevar el Tren Mitre Poniendo en funcionamiento 4 kilómetros de solución innovadora Generando 700 puestos de trabajo Y por sobre todo Mucho orgullo de haber estado a la altura Roggio Chediac Ingeniería Nacional de Vanguardia Conocé más en www.viaductomitre.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI La izquierda avanza unida En defensa de los trabajadores Las mujeres y la juventud En Provincia de Buenos Aires Mariana Torres Senadora Sexta Sección Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Estás escuchando Futuro Sustentable Y seguimos analizando en materia de Derecho Ambiental Algunos fallos que hubo en estos días Sí, en particular te decía Pablo Hacía un ratito Que el tema de relaciones electromagnéticas Es un tema que siempre tiene rumrum Siempre tiene algún reclamo por parte de alguna comunidad Y en este caso, bueno, como te decía Le tocó a la compañía telefónica de Argentina Quien en su momento La Municipalidad de General Güemes De la provincia de Salta Sancionó en el año 2010 Más exactamente una ordenanza La 299 Por la cual, entre otras cosas Obligaba a Bueno, prohibía por un lado La instalación de antenas En cercanías al municipio A la ciudad Al municipio de Güemes Sobre todo en cercanía A las escuelas A centros sanitarios A clubes Donde se llevaba a cabo actividad Comunitaria Bueno En líneas generales El objetivo era que Las que estuvo Digamos, en un futuro No se instalasen más antenas En cercanía A estas cuestiones urbanas Y que aquellas que ya existían Que eran preexistentes Tenían que ser desmontadas Y trasladadas Este traslado Implicaba No solamente costos Y en un tema de logística Y según la compañía telefónica La afectación Eventualmente A la calidad De las transmisiones De datos Y de comunicación Bueno En ese sentido Ellos apelaron Esto Pidieron Dijeron Que esto era inconstitucional Y se presentaron Frente En primera instancia A la corte A la provincia de Salta Quien En un primer lugar Ante el planteo De los actores Además decían Que tenían ellos Su derecho adquirido Respecto a la colocación De antenas Que databa De la década del 90 Esta ordenanza Te repito Es del 2010 Y que manifestaban Que de ninguna manera Podían Estas emisiones O radiaciones Afectar A la comunidad No había habido Prueba de ello Este Y no tenían Ningún impacto negativo Ni en el Ni en el medio Ni en la salud Pero La comunidad Se iba sosteniendo Que Había un impacto En realidad También visual O sabes Que una Digamos Sucesión de antenas En un predio De impacto visual Es importante En ese sentido La Cámara Federal De Operaciones de Salta Confirma entonces La sentencia De primera instancia Que ya había desestimado La acción Declarativa De inconstitucionalidad De la ordenanza Y por lo tanto Dijo que La situación Tenía que continuar Pero Hay un dato importante Vos sabés Que la legislación Nacional Reformada En materia De comunicaciones Habla De que Es necesario Que se acuerden Entre las compañías Y el Estado Nacional Y la La legislación Local O mejor dicho Los Las ciudades Que en donde La cercanía Se colocan Las antenas Tienen que Generar Trabajos En común Y acordar Los lugares Físicos Donde se instalan Las antenas Porque En definitiva Lo que se hace Es reconocer Esta autonomía Que tienen Los municipios Para Disponer Y Digamos Determinar Los criterios Del ordenamiento Urbano Bueno Esta situación No se llevó a cabo O sea Este acuerdo No se tuvo lugar Y La La actora O sea La compañía telefónica Siguieron Con su Lucha Legal Y llegaron A la Corte Suprema De Justicia De la Nación En este sentido La Corte Falla A favor De las empresas De telefonía celular Y esto Causa Un gran malestar Por un lado En el sector De la comunidad De General Güemes Como te decía Y También pone En jaque O por lo menos Plantea Sobre la mesa Un análisis Que nos estamos Debiendo Que es Hasta donde La autonomía Territorial En materia De ordenamiento Territorial Para la redundancia Ambiental Territorial Como bien dice Nuestra Ley General Del Ambiente Puede ser Vulnerada Y avasallada Por el Estado Nacional Pero pasa Me parece Que hay dos conceptos Que no pueden convivir Exactamente El de ordenamiento Territorial Y después El tema federal Con las telecomunicaciones Bueno En realidad Ahí tendríamos Para discutir Un largo y tendido Porque en materia De telecomunicaciones Digo Trasladar Como pedía La ordenanza 500 metros De donde estaban Instaladas Actualmente Creo que Y esto lo digo Simplemente Sin un análisis técnico Porque no tengo Ninguna facultad Para ello Creo que no podría Impactar gravemente En lo que era El fin último De la traslación De las comunicaciones Que tenía que ver Con esto O sea En realidad El impacto Tecnológico No me parece Que pudiera Igual no fue Objeto de prueba Porque acá Estamos hablando De declarar Inconstitucionalidad Una norma Municipal Volviendo a lo que vos decías Sin tener muchos datos técnicos Y sin conocer mucho Es muy difícil También después Empezar a trabajar Con cada municipio Este ordenamiento Territorial Tiene que ver también Con un poco Frenar La posible avalancha Porque ya hubieron Varios casos De municipios Que se quejan Exactamente Que quieren el traslado Pero lo que pasa Que hay que entender Que hay un tendido Preexistente Como vos decías Por un lado Y por otro lado Es que Empezar a trabajar Con X cantidad De municipios Sería muy complicado En algún punto Se van a tener Que poner de acuerdo Si Tendríamos quizá Echarle mano A algún técnico De la compañía Que nos explique Un poco más Porque más allá Vamos a poner En contacto Con la gente De Telefónica Porque también Tiene que ver Con que El ordenamiento territorial Es de exclusiva Incumbencia De los municipios Esto es un hecho Concreto Es un reconocimiento Constitucional De nuestra reforma De la constitución Nacional En el año 94 Así lo establece Y declara De autonomía De las municipalidades Entonces Digamos No podemos Enfrentar Un sistema judicial Constitucional Con cuestiones Que más allá De las cuestiones técnicas Que vuelvo A ponerlas en sitio Hay que consultárselas A quienes saben Poner un enfrentamiento Entre las comunidades Estas facultades Municipales Y estos Derechos adquiridos Me parece que El ámbito De la concertación Es el que tenemos Que tener De ahora en más Haciéndonos eco De la ley Que también así Nos convoca esto Porque no es Resolverlo todo Mediante una cuestión De una acción judicial Bueno Acá justamente Me están contestando Desde la empresa Y me están Estamos pidiéndole Desde la producción A ver si podemos Tener algún vocero Que desde la parte técnica Nos explique Por qué no se podía Hacer ¿Qué otra cosita Más tenés ahí En el tintero Claudio? Bueno mirá Hablando de fallos Y hoy ya me parece Que te aturdí En materia de fallos Vos sabés que Hay un fallo Que se dio esta semana La semana pasada Perdón Voy a aclarar algo Le pasa que Entran en feria judicial Nos apuramos enseguida Entonces se apuran A sacar todo ahora Porque después Si no nos dicen Que nos quedamos durmiendo Ellos no trabajan Todo el mes de enero Y 15 días en el invierno Acordaste Mientras nosotros Estamos las 24 horas del día Pero bueno Es un palito Ese comentario Eso para ayudarte Después lo de la media luna Después Claro, claro Estamos acá Otra que Federer Bueno, a ver Bueno, tire un palito A ver, cuénteme Bueno, nada La semana pasada El juzgado de primera instancia En los contencios administrativos Federal 8 De la capital federal Falló a favor De la FARM ¿Te acordás? La Fundación Ambiente Y Recursos Naturales En el caso Fundación Ambiente Y Recursos Naturales Contra YPF Cuando considera Que la actividad Realizada por YPF Como de interés público La jueza que intervino En este caso Dispuso Que la validez Y vigencia De la ley 25.831 De acceso a la información Pública ambiental Y que no cuenta Con ninguna cláusula Que restrinja A la población El acceso a la información Pública Sobre actividades Desarrolladas Por las industrias Y sus posibles impactos En la salud Y el ambiente Concretamente La FARM Lo que hizo Fue plantear Una acción De pedido de acceso A la información Amparándose En la ley nacional De presupuestos mínimos De acceso a la información De acceso a la información Ambiental La 25.831 Pidiéndole a la compañía Cierta información Que estaba relacionada Con el tema De vaca muerta Las actividades De upstream Y de Perdón Las actividades De fracking Exactamente Eso es lo que Sabemos que Había un planteo No sé si vos tenés Alguna otra noticia Yo estuve Trabajando en el tema Y gente De la empresa Me comunica Que en principio Van a apelar El fallo Porque Lo consideran Que se aparta Del marco legal Vigente Después Que YPF Tiene como política Tener comunicados A distintos públicos De interés De la compañía Tanto Sobre su sistema De gestión ambiental Como su desempeño Y en este sentido No solo cuentan Con información Enviedada A los medios De comunicación Sino que también Se basan En su reporte De sustentabilidad Que está Basado en exigentes Normas Y estándares Internacionales Y además Esta información Entiendo que van a apelar Seguramente Ya está La empresa A apelar Esto está clarísimo Pero además Ellos dicen Que brindan Información pertinente De manera regular Y asidua A los organismos De aplicación Y control De los tres niveles De gobierno Claro Bueno Va a ser un tema Digamos Si se plantea Y apelan Y esto llega a la corte Va a ser un tema Interesante de seguir Porque Vuelvo Estamos Enfrentando Una ley De presupuestos mínimos De acceso a la información Pública ambiental Y esta obligación Que tienen las empresas Vos sabés que Las obligaciones Tienen sus limitantes Pero en este caso Es una empresa estatal Que tiene la obligación De brindar información Exactamente Entonces Van a ir a la apelación Y por otro lado Los que leyeron esta mañana El diario de la mañana De Neuquén Están viendo también De generar Información Sobre el plan de gestión De residuos De residuos Porque hay críticas Sobre la gestión De residuos En la actividad Petrolera En la cuenca Así que Todo tiene que ver Con todo Y en este caso Veremos Como sigue El fallo Farm YPF Vamos a una pequeña Pausa Y seguimos Con futuro sustentable Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos Por mejorar Continuamente Nuestros procesos Para que sean seguros Respetuosos Con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos De manera integrada Y creemos Que trabajando juntos Creamos valor compartido Acción Energy Nuestro compromiso Es poner lo mejor siempre Porque en Coca-Cola Argentina Creemos que cada persona Tiene que poder elegir Cómo hidratarse Y disfrutar Creamos más de 80 bebidas Diferentes Que incluyen empaques pequeños Y de las cuales Casi la mitad Son sin azúcar O bajas calorías Coca-Cola Argentina Creamos juntos En Seamse Convertimos 6 de cada 10 kilos de basura Que vos sacás En materiales reutilizables Para cuidar el planeta Y que vivas mejor En tu ciudad Ayudanos reduciendo Y separando tus residuos Enterate como En Facebook Barra Seamse Oficial Y en Twitter Arroba Seamse Oficial Tecnología y Ecología Cerca tuyo Auspicia este espacio De conciencia social Prudential Protegemos el mundo Te cuidamos a vos Superintendencia de Seguros De la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar 2.508 barrenderos 3.177 choferes Y recolectores 1.139 vehículos De higiene Y vos La ciudad No se limpia sola La mantenemos limpia Entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Referencia en la gestión Optimizada del agua De la energía Y los residuos Veolia Está comprometida En la lucha Contra el cambio climático Veolia innova Para desarrollar El acceso a los recursos Preservarlos y renovarlos En el agua La energía Y los materiales Provenientes de los residuos Recuperando y valorizando Aquellos que han perdido Vida útil Veolia Desarrolla soluciones A medida Para las ciudades Y las industrias Y contribuye a producir Nuevos recursos Para descubrir Todas las soluciones Clima de Veolia Y nuestra oferta De servicios ambientales Visite www.veolia.com.ar La TAM Airlines Conecta Argentina Y Latinoamérica Con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo Por delante La TAM y vos Juntos Más lejos Nicolás vuelve al país Después de 17 años Y Lola Va a contarle a su familia Que está embarazada Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo Grupo Inducer Desde 1991 Ofrece la más alta calidad Y eficiencia En monitoreos Y estudios de laboratorio Para la industria www.inducer.com.ar Minera Andina del Sol Una operación de Barrick y Shandong Gold Adhiere al programa Hacia una minería sustentable ¿Ya conoces la oficina virtual de Camusi? Entra a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar O bajate la app Y gestiona tu suministro desde tu casa Descarga facturas Paga online Conocé tus consumos Y mucho más Camusi Gas Cada día un mejor servicio Basoc Mega Matriz Legal Herramienta indispensable Para certificación de normas ISO Calidad Medio ambiente Higiene y seguridad Y salud ocupacional Gestione los responsables De cada área Controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros De búsqueda Avisos de vencimiento Incorporación de evidencias Y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.pasoc.com.ar Revista Futuro Sustentable El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina Suscribite en www.futurosustentable.com.ar Estás escuchando a Pablo Gago En Futuro Sustentable Y la verdad que cuando hoy hablábamos de sustentabilidad Y cómo las empresas Esta nueva manera de hacer negocios Y entender que la sustentabilidad Es el eje primordial para realizarlos Hablamos también de un gran componente Que es el componente social Ese componente social Donde las relaciones con la comunidad Donde operamos Tienen que ser buenas, fluidas Y además también en el caso Dejarle a la comunidad Alguna infraestructura Educación Devolverle a la comunidad Parte de lo que nosotros Incorporamos en el día a día Para que esa comunidad crezca Vamos a hablar con la jefa de relaciones Con la comunidad de ARCOR Mónica Camisazo Que la tenemos en línea Buen día Mónica Pablo Gago te saluda Hola Pablo, buen día ¿Cómo están ustedes por allí? Muy bien, la verdad Gracias por atendernos ¿Cómo está la temperatura en Córdoba? Está hoy, está subiendo Está bajando, perdón Está más fresquito Está fresco Bueno, acá Subimos un fin de semana bonito Y está volviendo el invierno Parece Acá tenemos un lindo invierno Con una térmica de 15,8 Así que estamos bien Pero Mónica Vamos a ir al tema Que nos convoca Que es el tema de la comunidad Ustedes son una empresa muy grande Que tienen operaciones A lo largo de todo el país ¿Cómo empiezan a trabajar La relación con la comunidad? Mira, Pablo Nosotros, bueno Arco, como vos decís Es una empresa muy grande Pero nació En una comunidad muy pequeña De la provincia de Córdoba Arroyito Y desde su inicio El contacto con la comunidad Fue muy importante Muy intenso Porque desde ya Al momento de crearse La primera planta De caramelos duros En Arroyito El pueblo y la comunidad Se fue desarrollando Junto a la empresa Especialmente en temas Sociales y ambientales Como la posibilidad De tratamiento de fluentes El cuidado Y el uso De los residuos De los recursos naturales Y el desarrollo económico De esa comunidad Desde ese inicio Arco Obviamente Que fue creciendo Como empresa Y creciendo En su estrategia Y en su vínculo Con la comunidad En cada ciudad En donde se iba instalando Y cada vez Obviamente Con un criterio Mucho más profesional Si se quiere Con una estrategia Mediano y largo plazo Que es lo que hoy Tiene organizado Básicamente Desde su área De relaciones Con la comunidad Con la cual Estamos trabajando En cada una De las plantas Industriales Tanto en Argentina Como Chile México Perú Y Brasil Mónica Vos recién decías Una palabra Que para mí Es fundamental Que es estrategia Pero esa estrategia Tiene que tener Cierto consentimiento De la dirección De la empresa Y me parece Que ustedes son Un buen ejemplo Donde La dirección De la empresa Está compenetrada Con el tema ¿No? Sí Así es Como tú lo dices Pablo Ya Bueno De nuevo Desde sus inicios Los fundadores De ARCOR Tuvieron la convicción De que una empresa No se desarrolla Si la comunidad En la que está No está bien Y esto se ratificó Ya en el 2005 Con su primer Política de responsabilidad Social empresaria Y se vuelve a ratificar En el 2010 Cuando Consolida Su política De sustentabilidad Bajo Cinco compromisos Específicos Y un compromiso General Con El desarrollo Sustentable Integral De las regiones En donde está Operando La empresa Entonces Tanto En su política Como en su código De ética Y de conducta Y por lo tanto En sus programas ARCOR Desde la máxima Dirección De la compañía Propone Este Como política Específica En la sustentabilidad Y el vínculo Con la comunidad ¿No? Vos me hablabas De cinco ejes ¿Me podés decir Cuáles son? Sí Mira Cuidado Los cinco ejes Son Protección De los derechos Humanos Y laborales Nutrición Y vida activa El tratamiento El cuidado De la reducción Del agua El cuidado De los El tratamiento De los residuos Y la eficiencia Energética Si bien Todos son importantes ¿Vos hoy Cuál es el que Decís Estamos trabajando Bien Y cuál es el que Vos me dirías Nos falta Todavía un desarrollo Para llegar Al cien por cien Del objetivo Mira En la mayoría En ninguno Obviamente Hemos llegado Al cien por cien Porque esto es un camino Y es un proceso ¿No? En los tres En los tres compromisos Que tienen que ver Con ambiente Que es un poco El sentido También de la nota Que nos habían comentado Que queríamos Profundizar también hoy Respecto a agua Residuos Y energía ARCOR viene Desarrollando Programas Específicos En cada uno De estos puntos Con metas De reducción De uso del agua De la eficiencia Energética Y de la De la generación De residuos En cada una De sus plantas A 2020 Y 2025 Con lo cual Te digo Que en esas metas Ya estamos Casi A más del 90% De cumplimiento En todos Los puntos De lo que se había Propuesto la empresa Respecto a A Protección De los derechos humanos Y laborales También tiene También tiene Programas Y proyectos Que venimos Aplicando Desde el 2006 Como por ejemplo La prevención Y la erradicación De trabajo infantil En todo lo que es La línea De producción Frutio-hortícola Tanto Obviamente Propia Pero especialmente De terceros Trabajamos mucho Con nuestros proveedores Con nuestra cadena De suministros Y en nutrición Y vida activa Evidentemente Ahí tuvo un componente De porfolio De productos Que se está trabajando Justamente Vos decías Que uno de los ejes Fundamentales Es el tema Del cuidado del agua ¿Cómo Hoy Les están dando Los resultados? ¿Cómo están manejando Los indicadores En el manejo Del recurso del agua? Mira En el agua Obviamente Las plantas Desde el tratamiento Primario Las plantas de arco Cuentan con su Planta de tratamiento De fluentes Y Un punto Muy importante En el caso De la empresa Es que el 98% Del agua Que utiliza Es de captación Propia Con lo cual Esto garantiza La posibilidad De control En el Primario Del uso Y de la Contaminación Y básicamente Se está trabajando En la reducción En aquellas plantas En donde el proceso Implica Gran cantidad De agua Y además Estamos haciendo Un análisis Muy exhaustivo En aquellas zonas En donde hay Estrés hídrico Mónica Y en el otro tema Que es el tema De los residuos Siempre hablábamos De la posibilidad De manejar mejor Los residuos A través de Nuevos packaging Pero entiendo También que En el packaging Hay un tema De seguridad Alimentaria ¿No? ¿Cómo están Trabajando Ese gran Acertijo Que creo Que es para La industria Mira Ahí hay Una meta Planteada Por Arcor Que para El Que De poder Pensar El Empaque De materia Prima Certificada Fuente Virgen Certificada En el 50% En el 2015 Que eso ya se cumplió 80% En el 2020 Y el 100% En el 2022 Que todo el material De empaque Tenga su origen En fuente Virgen Certificada Por un lado Y con lo que vos decís Uno se está trabajando Evidentemente Con todo el área De Bromatología Para que Aquellos empaques Utilizados De manera directa Para nuestros productos Cumplan con Las leyes Bromatológicas Y no cuidar Alimentos necesarios Si hago mucho hincapié ahí Porque a veces Viste Todos con tal de Reducir No se dan cuenta Que hay un tema Fundamental Que es también Proteger las propiedades Del alimento Perdón Así que bueno Mónica Muchas gracias Por el contacto Y la verdad A seguir trabajando Que el desafío No es chiquito Si no es muy grande Sí, sí, sí Bueno Uno de los puntos En los cuales Nosotros estamos trabajando Además Es que toda nuestra gestión Ambiental Sea difundida A través del programa Ambiental Y de formación Ser parte Que tiene que ver Con multiplicar Y replicar Estas experiencias Internas De ARCOR Tanto en las escuelas Como en las comunidades En donde Somos parte Y allí ya llevamos Más de 15.700 niños Capacitados Y formados Para poder trabajar En estos tres ejes Te escucho, ¿no? 15.700 chicos La verdad Un muy buen dato Así que Te agradezco el contacto Que sigas bien, ¿eh? Bueno, dale Pablo Gracias a vos Hasta luego Y era Mónica Camisazo Jefa de Relaciones Con la Comunidad De ARCOR Que nos contaba Cómo la política De la compañía Se lleva a cabo Cómo están Trabajando en indicadores Tan importantes Como el tema De agua Residuos Y cómo la comunidad También Absorbe estos temas A través de Dejar Capacitación En las escuelas Que bueno La verdad que bueno La verdad que es una buena noticia Y la verdad que viene De la mano de ARCOR Que trabaja a nivel país Con muchos productos En el día a día Javi Eh, Javi Te iba a decir Ese es la costumbre ¿Viste? Javi está dando vuelta por ahí Pero Le vamos a pedir A Ezequiel Hermosi Que nos lleve a una pausa Y seguimos Con este futuro sustentable Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Quizás no lo recuerdes Pero junto a Néstor Kirchner Ayudé a sacar al país De la crisis Soy profesor de la UBA Soy un tipo común Quizás por eso Es que puedo entender Tus problemas Hoy Soy candidato a presidente Y junto a Cristina Voy a ordenar el caos Que nos están dejando Tenemos la fuerza Para hacerlo Hay futuro para todos Sergio Mazalbana Bonovic Precandidatos a diputados Nacionales por la provincia De Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Celestí Blanca Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomé Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Vivo en la provincia Y soy una bonaerense más Estudié Trabajé Y la peleé toda la vida Como vos Hoy es fácil Venir de afuera A decir lo que hay que hacer acá Pero nosotros sabemos Que ese pasado Lleno de mentiras Es el mismo Que abandonó a la provincia Y nunca se hizo cargo Por eso quiero seguir Siendo gobernadora Para que defendamos juntos Lo que tanto esfuerzo Nos costó Y para seguir avanzando Igual que vos Yo no me doy por vencida Los que amamos Y defendemos esta provincia Estamos juntos María Eugenia Vidal Daniel Salvador Precandidatos a gobernadora Y vicegobernador De la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Ley número 20.915 20.571 ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo Y el dolor No es alternativa Solo vos podés terminar con esto Y solo se puede hacer Con consenso No con odio Podés tener una vida mejor Depende de vos Roberto Lavaña Precandidato a presidente Juan Manuel Ortubey Precandidato a vicepresidente De la Nación Lista 137A Consenso Federal Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Estás escuchando Futuro Sustentable Futuro Sustentable Y llegamos a la última media hora Del programa Donde vamos a hablar de energía En la columna de Sabrina Pond Y tenemos un invitado Que Está bastante atareado Por lo que nos venía contando Viene a las corridas Pero se tomó Estos 15-20 minutos Para estar con nosotros Y contarnos Qué está pasando En el mercado De renovables Bienvenido Marcelo Álvarez Presidente de CADER ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias por la invitación La verdad que Hay que agradecerle a Sabrina La gestión Sí Sabrina hizo su gestión En su columna Y la verdad que Hacía rato que queríamos Hablar contigo Marcelo Porque hay muchas novedades ¿No Sabrina? Sí, sí De hecho La semana pasada El viernes Tuvimos Hay una nueva resolución Respecto a lo que es Energía distribuida Que bueno Que habla un poco De los incentivos ¿No? ¿Eso es así? Es así Para poner en autos A la audiencia La ley de distribuida Tiene un año Infracción de antigüedad Ya fue reglamentada Con resoluciones Que especifican Cómo tiene que ser El trámite Y lo que posibilita Es que para los usuarios De redes de distribución A nivel nacional Pueden generar Su propia energía Para autoconsumo Y venderle el excedente A la red Es excedente Dependiendo de la provincia Será a distintas empresas Pero el incentivo Es a la descentralización Y a generar Cerca del consumo No es solamente Un cambio técnico Es un cambio de paradigma Es un cambio cultural Que hace que el ciudadano Deje de ser pasivo Genere su propia energía Se identifique En el ciclo De producción Y consumo Racionalice su demanda Y en el límite Con la evolución De los años Iremos hacia una red Inteligente Donde el usuario Almacenará Tomará Y generará Energía En función De la banda Varia del día Y del tipo De hábitos Que tenga Y cuáles son Estos incentivos Que se anunciaron Los incentivos Ya está el registro abierto Para cualquiera Que quiera ser Prosumidor Que es el término técnico Para hacer la inscripción En la página web El único defecto De la recepción De la recepción De IVA y ganancias En la venta Del excedente De energía La FIP Tiene que estar informada Nosotros aspiramos A que la FIP Este informada Pero que no Que el ingreso Que el puntapié inicial Del proceso Sea a través De la página De la FIP Porque el usuario Promedio No está habituado Muchos de ellos Ni siquiera tienen Clave fiscal Porque son empleados En relación De dependencia No están accesibles No saben Y es una barrera Que es una de esas Barreras intangibles Pero que ahora A la práctica Termina pesando Pero saliendo De esa parte Que es más coyuntural Y esperemos Que se modifique Lo que realmente Va a cambiar La ley distribuida Y los incentivos Son Estimular a la gente En términos económicos Para los usuarios Residenciales Darles financiamiento Barato Financiamiento barato Significa en pesos A tasas negativas Respecto a la inflación Y a los usuarios Comerciales Industriales Créditos fiscales Créditos fiscales Es darle Dinero a cuenta De impuestos Que pueden usar Para pagar sus impuestos En ambos casos Con distintas carátulas Les va a convenir Económicamente Hay un montón De lugares Yo tengo Una pyme Que hace Sistemas de energía solar Estamos vendiendo Supermercados En el sur de Córdoba Sin ningún incentivo No esperaron Ninguna Ventajas De la ley Simplemente El costo Que tiene energía De la cooperativa Le sale Tan caro Respecto al sistema De energía solar Que compraron Directamente El sistema solar Primero Pusieron un sistema De 20 kilos Después pusieron Un sistema Ampliaron ese sistema Porque Típico jugador No técnico De provincia Quiere ver En la experiencia Si realmente Le baja el monto De la tarifa Cuando vieron Que se acreditaba En la cuenta Que le venía A fin de mes De la distribuidora De la cooperativa Procedieron a ampliarlo Marcelo Es una barbaridad Esa simetría Y yo siempre digo Yo me dedico Durante muchos años A electrificación rural Con energía renovable Con energía solar fotovoltaica Un usuario En el NOA Paga entre 14 y 15 veces Por unidad de energía Lo que yo pago en mi casa Y no tiene ningún sentido Ningún sentido Pero tienen que comprar Garrafas Pila Vela Baterías Cuando sumas Por unidad de energía Para subsistir Lo que tienen que gastar Paga por unidad de energía Lo que yo pago en Recoleta Multiplicado por 14 o por 15 Y volviendo al tema De los incentivos ¿Va a haber cupos En el tema de dinero? Si Hay un límite En los incentivos fiscales Hay un límite Que es un millón de pesos El FODIS Que es el fondo fiduciario Que se creó para esto Es de 500 millones de pesos Se va realimentando Con los ahorros Que se incurren Por los ahorros En distribución Y en transporte Al generar más cerca Del consumo Se ahorra En esos conceptos En términos eléctricos Y lo que El limitante Que tenés Para hacer Una instalación estándar Es no poner más potencia Que la tenés contratada O sea que vos no pongas Del lado de Sumidero Del lado de tu casa O de tu empresa O de tu comercio Más potencia Que la que tenés contratada Con el de Nor El de Sur O la distribuidora Que sea Tenemos ya Un prosumidor Esto es así Si Ya más de uno Se hizo mucha publicidad Para el primero de todo En Belgrano R Tuvo Lo simbólico De ser el primero La ley federal Prosumidores En Santa Fe En Salta En Mendoza Tenemos hace tiempo Varios años Varios años Ellos tienen La ley provincial Tienen leyes provinciales A diferencia de la ley federal Que el neteo es en dinero O sea Lo que yo Uso para evaluar Quién le paga a quién Si la distribuidora O el cliente En función de cuánto inyecta O de cuánto toma El neteo es en dinero En las leyes En las leyes provinciales En algunos casos El neteo es en energía Que es más eficiente Desde el punto de vista Del productor independiente Y en otros casos Aún más allá Tiene incentivo en tarifa Y el incentivo en tarifa Es la distribuidora De Santa Fe Y las de Salta Le pagan al usuario Más caro Que lo que le venden La energía Eso es para incentivar La conducta De adoptar La generación distribuida Y hoy por hoy ¿Qué costo tiene Tener, digamos Energía renovable En tu casa? Mirá Es muy variable Porque en general Tratan de hacerse Reducciones A número de personas No son metros cuadrados Para sacar una fórmula común Pero si esas tienen Consumos energéticamente intensivos O los ejemplos extremos Que se dan En general son con diálisis O esas cosas Pero sacando esas cosas Que son aparte de la norma Si tienen cosas Que generan calor o frío Planchas, lavadoras, secadoras Alicondicionado O no tienen La demanda varía De 1 a 5 Y el precio varía De 1 a 5 Para hacer un resumen El umbral De donde puedes empezar A comprar un sistema domiciliario Conectado a la red Es de 2.000 2.500 dólares Y de ahí para arriba Depende de la demanda Bien Bien Esto es solar fotovoltaica Para generación de electricidad Hay sistemas más baratos De solares térmicos Para agua caliente Y teniendo en cuenta Este costo Entonces ¿A qué tarifa Se justificaría Empezar a hacer el cambio? ¿Se entiende la pregunta? Se entiende La amortización Para las tarifas De Córdoba Son en 6, 7 años Dependiendo el tamaño Del sistema Que instales En 6 o 7 años En Buenos Aires Con los incentivos Se va a buscar Que cierren Al mismo número Porque la tarifa Todavía está subsidiada La gente dice Me están cobrando Una barbaridad Y todavía está subsidiada El problema Es que la tarifa Está apalancada En dólares Y cada vez que viene Una devaluación Se va corriendo Todo lo que se aumentó En pesos Entonces una carrera Aparte hay que tener Como antecedente Que este año No se van a aumentar Las tarifas Pero el año que viene Las tarifas Van a tener un aumento Y se van a sacar Creo que los últimos Subsidios que hay En términos Es lo que aspira El gobierno Va a depender De cómo se hagan las cosas Pero es lo que aspira El gobierno En gas Ya aumentaron Todavía no nos enteramos Porque nos van a cobrar Aumentos después De las elecciones Una conducta Opinable Por decirlo Elegantemente Y de la mano Digamos De los temas De generación También Existe también O se está promocionando El tema de batería De cómo Sí Si bien todavía No tienen costo competitivo Para domiciliario En Argentina La tendencia mundial Es a que Acumulemos En nuestros autos eléctricos Y las baterías domiciliarias Cuando vos ves La movilidad eléctrica Lo que vas a tener Los autos La gente lo usa O para ir Al trabajo O a la facultad O al colegio Se mueven Una o dos horas Por día Están estacionados El resto del día O en la propia vivienda O en el lugar De destino De trabajo Van a ser Un acumulador Y un vector De energía Para entregar Según sea el horario Para ponerles un ejemplo Alemania Hoy En el 2050 Que tiene previsto 100% de renovables Para la generación De electricidad No de energía primaria Tiene una rampa De entrada Y de salida Rampa de entrada Es cuando sale el sol O cuando se pone el sol El día de mayor generación De electricidad solar Del año Además del 50% De su demanda eléctrica O sea que a la mañana Aparece a las 8 de la mañana Una oferta de energía Del 50% De lo que tiene que cubrir Y a las 6 de la tarde Desaparece ese 50% Y tengo que tener Cómo switchar Para que la demanda No se entere Bueno La gestión De una matriz De electricidad 100% renovables Es más compleja Que lo que nosotros Solíamos tener Con motores de ciclo combinado Que prendíamos O apagábamos En función a voluntad Las despachables Van a ser Biogas Biocombustibles Bioenergía Pero hace falta Combinar eso Con geotérmica Con eólica Con solar Con hidroeléctrica De paso De bajo tamaño Para tener una matriz 100% renovable Nosotros creemos Que en el 2060 Argentina puede llegar Pero tiene que tomar Decisiones activas Para llegar a eso La discusión No quiero ser muy técnico Pero la discusión Básicamente Es a qué tasa De interés Se endeuda Argentina Si Argentina Tiene una tasa De interés No de Noruega Sino de Chile Renovables Es más barato Que cualquier otra Forma de energía Que se puede usar Si la tasa De interés Es de dos dígitos Renovables Es complicado Es complicado Porque es capital Intensivo Entonces En la prospectiva De largo plazo Del país La tasa A la que nos endeudamos Como para tantas otras cosas Es clave Para que el renovable Se pueda adoptar Y entonces Con esta tasa Hoy Estamos complicados Estamos complicados Porque Bueno Lo que hacen Los grandes grupos Es una discusión Acerca del modelo De capitales Que vos tenés Para el financiamiento Energético Las tasas Que se financian En los grandes grupos Para los proyectos Renovables Que son los grandes parques De 100 megas O más Son tasas internacionales Que están entre el 7 Y 8% anual Eso sí No es lo más competitivo Es el doble que Chile Pero Sigue siendo competitivo Como para ser más barato Que lo que se desplaza Cualquiera Sea fósil Sea nuclear Sea cualquiera De las otras fuentes De energía Hoy en Argentina Y considerando Reserva de potencia Y todos los beneficios Directos e indirectos Ahora Cuando voy a distribuida Y voy a generación De pequeña potencia Los sistemas Por unidad de potencia Son un poco más caros Porque son más chicos Entonces Para que eso pueda entrar Necesito que la tasa de interés Baja Y es por eso Los incentivos Tanto en un formato De crédito fiscal Como de tasa de interés A través del Banco de Nación O del DICE Esto En otros países No hace falta ya El financiamiento barato Porque se lo ahorra En términos de mercado Puro y duro No hace falta más En políticas de incentivo La mayoría de los países Terminaron con sus políticas De incentivo Porque ya la mayoría Desarrollados internas Y externamente están Es para ser elegantes Y hablando con eufemismos La vulnerabilidad macroeconómica De la Argentina Que hace que la previsión Sea difícil Fuiste muy elegante Sí, sí Me vienen a la mente Otros términos Pero me quedo con eso No, no, no Ahí que estamos al aire Hermoso, sí Pero la verdad que Cómo nos cuesta ¿No? Todavía desarrollar Porque por un lado Pedimos que la matriz energética Se ensanche Que cambie Y empecé a entender Que las renovables Tienen que ser Un jugador importante Pero por otro lado No le damos Como quien dice Lugar Un círculo vicioso Los contratos Los contratos Por su sigla en inglés PPA The power purchase agreement O sea, de venta de energía A término Son 20 años Son 5 presidentes O 5 periodos presidenciales Tanto de externos Como internos Invertir en contratos Tan largos En la Argentina No es fácil Cuando vos ves los cambios Tan vulnerables Al proceso A cualquier tipo de cambio Hace que sea más difícil Conseguir tasa más baja En la previa Conversábamos un poco Con Marcelo Antes de entrar Que bueno Otro de los temas O de los impedimentos Para el desarrollo De las renovables Es el tema del transporte De la falta de transporte De energía O sea, ahora Se está por lanzar La renovar La ronda 4 La ronda 4 De renovar Y bueno Se va a lanzar Con una nueva modalidad Eso me comentaba antes De los dos proyectos juntos El de generación Y el de transporte Las licitaciones Para los dos Porque no hay transporte No hay capacidad de transporte No hay capacidad de transporte Lo que terminó pasando Es que se avanzó mucho En construcción De oferta de energía Para generación En las rondas 1, 1 y medio Y 2 De renovar La 3 Que es más chiquita En redes de distribución Está en un momento En evaluación Pero no va a impactar Tanto en las redes grandes Porque está hecho En las redes de distribución Lo que pasó Otra vez vamos a usar Eufemismos elegantes El gobierno Se demoró En la construcción De las redes necesarias Para poder Cumplir con la ley Y el propósito Del 8% El año pasado Hasta el 20% En 2025 Y producto De ese retraso Justificado Lo que hoy tenemos Es un cuello de botella Ese cuello de botella Antes el modelo Era licitar Contratos a 20 años Para comprar energía Y lo que se encargaba El oferente Era de generarla El Estado La tomaba en la puerta En el nodo Que pactaba Con la inyección Hoy lo que le van a pedir En la ronda 4 Es además La construcción De la red Para llegar A los grandes centros urbanos Esa construcción De la red O la red Hasta el sistema Interconectado nacional Para ser más correctos Va a ser financiada Y construida Por el oferente Y no es imposible Ha habido otros países Donde hicieron ese modelo No llegamos a ese modelo Por aspiración A ese modelo Sino porque no queda Más remedio Porque no hay red disponible Claro Porque en un momento Podrías En un momento Hasta había sido Se generaba otra oportunidad Que era la de Desarrollos regionales Hacer desarrollos chiquitos Regionales Para generación Para cubrir El consumo Y la demanda De pequeños pueblos Pero bueno Ahora ya Es como que Nos quedó También eso Atrás Nos quedó chico Yo siempre digo Que la generación Distribuida Y la descentralización Es un cambio De paradigma No es una mera Sustitución tecnológica Y no debiera ser Porque se nos acaben O no las redes Debiera ser Porque es una política De Estado Porque es una política De Estado Ahora No se contraponen Una con otra Si se contraponen Desde el punto de vista Del mercado de capitales Una es para grandes capitales Que acceden a financiamiento Barato a nivel internacional Y otras son para jugadores Del día cotidiano Residenciales Comerciales Industriales Argentinos No se contraponen Entre sí Lo que debiéramos evitar Es que las decisiones Políticas Terminan siendo tomadas Porque no se llegó A hacer las redes Cuando había que hacerlas Y esto excede Al sector de energía Renovable Del ministerio Tiene que ver Con que El PPP Participación público-privado Vamos a hacer otra vez Elegante No se dio como esperaba El gobierno Se retrasó No se obtuvieron Esos resultados Y hoy hay que hacer Todo al mismo tiempo De hecho Tengo el dato De que Bueno Marcos Peña En 2018 En el Congreso Presentó un informe Que dijo Que para transportar La nueva generación De renovables Iban a requerir Ampliaciones de capacidad En un total De 5.800 megawatts Hoy tenemos Un proyecto Para ampliar La capacidad Que está En licitación En llamables Creo que está Ya en curso Pero ambos Pueden llegar A sumar Hasta 2.200 megawatts O sea Que falta todavía La licitación Renovar 4 Va a salir Con el resto De lo que se necesita Incluida dentro De la licitación Insisto Es una Buena solución De compromiso Dada la situación A la que llegamos No deberíamos Haber llegado A esa situación Para tener que hacerlo así Marcelo Cortito Para ir cerrando Porque no tengo Mucho tiempo ¿Cómo está El resto De Latinoamérica? Algunos mejores Otros peores Yo parto a Lima Hoy Para un congreso Mañana Donde vamos a hacer Un análisis De país por país Hay países Como México Brasil Uruguay Chile Que distintas Tecnologías Eólica y solar Predominantemente Pero no solamente Eólica y solar Tiene un desarrollo Muy importante De renovables Uruguay Tiene Casi 80% De su electricidad Renovable A través de la UTE Que es la empresa Pública De electricidad Los paradigmas Para Argentina Que es el tercer Sistema eléctrico De la región Después de México Y Brasil No son los mismos Que para Uruguay Uruguay cuando tiene Excedente Lo inyectan En la red Argentina O de Brasil Sin problemas Nosotros somos 10 veces El tamaño De la red Uruguaya Tenemos que Tenemos que Planificar ¿Qué vamos a hacer Con los excedentes? Entonces Tenemos modelos Donde mirarnos Pero no podemos Copiar exactamente Lo que han hecho Otros países Tenemos que Hacer un sistema Que integre Regionalmente Eléctricamente A América Latina Y que nos permita Comprar y vender Energía eléctrica Renovable De país a país En función De la banda horaria Porque cuando uno Toma América Latina Tiene un ancho De 6 usos horarios Y le permite Recortar los picos De demanda Claro Marcelo Muchísimas gracias Por la visita Y será hasta la próxima Muchas gracias a ustedes Por la invitación Ese Llévatelo Vamos a la última pausa Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 400 Lotería De la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos Por mejorar Continuamente Nuestros procesos Para que sean seguros Respetuosos Con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos De manera integrada Y creemos Que trabajando juntos Creamos valor compartido Acción Energy Nuestro compromiso Es poner lo mejor siempre Porque en Coca-Cola Argentina Creemos que cada persona Tiene que poder elegir Cómo hidratarse Y disfrutar Creamos más de 80 bebidas Diferentes Que incluyen Empaques pequeños Y de las cuales Casi la mitad Son sin azúcar O bajas calorías Coca-Cola Argentina Creamos juntos En Seamse Convertimos 6 de cada 10 kilos De basura Que vos sacás En materiales reutilizables Para cuidar el planeta Y que vivas mejor Y que vivas mejor en tu ciudad Ayudanos reduciendo Y separando tus residuos Entérate cómo En Facebook Barra Seamse Oficial Y en Twitter Arroba Seamse Oficial Tecnología y ecología Cerca tuyo Cuando no tiramos la basura En la calle Cuando levantamos la caca De nuestras mascotas Cuando dejamos las bolsas Dentro del contenedor Estamos haciendo Una ciudad más limpia La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia Entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Auspicia este espacio De conciencia social Prudential Protegemos el mundo Te cuidamos a vos Superintendencia de Seguros De la Nación Para consultas y reclamos 0800-666 0800-8400 www.ssn.gov.ar Referencia en la gestión optimizada del agua De la energía y los residuos Veolia está comprometida en la lucha Contra el cambio climático Veolia innova para desarrollar El acceso a los recursos Preservarlos y renovarlos En el agua, la energía Y los materiales provenientes De los residuos Recuperando y valorizando Aquellos que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones A medida para las ciudades Y las industrias Y contribuye a producir Nuevos recursos En la ciudad de Buenos Aires Veolia gestiona El servicio público De higiene urbana En la Comuna 1 A través de AESA Buenos Aires La TAM Airlines Conecta Argentina y Latinoamérica Con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo Por delante La TAM y vos Juntos Más lejos Macarena se reencuentra Con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago Va a cumplir su sueño De conocer Europa Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo Grupo Inducer Desde 1991 Ofrece la más alta calidad Y eficiencia En monitoreos Y estudios de laboratorio Para la industria www.inducer.com.ar Minera Andina del Sol Una operación de Barrick Y Shandong Gold Adhiere al programa Hacia una minería sustentable ¿Ya conocés La oficina virtual de Camusi? Entra a www.oficina.com.ar www.camusigas.com.ar O bajate la app Y gestiona tu suministro Desde tu casa Descarga facturas Paga online Conocé tus consumos Y mucho más Camusi Gas Cada día un mejor servicio Basoc Mega Matriz Legal Herramienta indispensable Para certificación de normas ISO Calidad Medio ambiente Higiene y seguridad Y salud ocupacional Gestione los responsables De cada área Controle el estatus De cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros De búsqueda Avisos de vencimiento Incorporación de evidencias Y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.basoc.com.ar Futuro Sustentable Web Toda la información online En www.futurosustentable.com.ar Y estuvimos en la semana Cerrando también el mes del ambiente Con la gente de Toyota Y tuve la oportunidad De entrevistar Al presidente de Toyota Argentina Daniel Herrero Que nos decía esto Como estamos con Daniel Herrero Cerrando El día mundial del medio ambiente Con el mes del ambiente ¿Qué significa para Toyota Argentina Tener este compromiso Con la comunidad de Zárate y Campana? La verdad que para mí Es un gran orgullo Porque como decía Esta reserva No es de Toyota De la comunidad Y poder tener hoy A todos estos chicos Que aprenden Lo que es el cuidado De la naturaleza Que Mitá chiste Mitá en serio Uno les puede enseñar Cómo conservar El medio ambiente Creo que es una buena señal Aprenden a lo que es Convivir con la naturaleza Y seguro que estamos Haciendo escuelita Para hacer un mundo mejor Para todas las generaciones Que vienen Daniel Cuando hablamos de hacer escuela ¿También hacemos escuela De esta modalidad De hacer nuevos negocios En el mundo? Sí Porque hoy El compromiso Que nosotros estamos ratificando acá Es que en el futuro Los autos O la movilidad Que nosotros brindemos Tiene que ser Cero huella de carbono Desde que se fabrica Mientras se usa O se desecha Entonces Hay acciones en concreto Como puede ser El estar usando hoy Energía eólica De YPF Luz Todo el tema De reciclaje Que tenemos Los nuevos materiales Que ponemos Y obviamente Reactivar esta reserva natural Es parte del compromiso Con el medio ambiente Que es Lo que creemos nosotros Hace una empresa sustentable Dentro de los compromisos Y la política de Toyota ¿Qué se viene para el 2050 Dentro de la compañía? Nosotros en el 2050 Ya tenemos que tener Todos los vehículos Electrificados Tenemos que Ya tener Un auto Que no genere Ningún tipo de contaminación Durante su uso Durante su fabricación Y Posterior reciclado Entonces creo que Ese es el compromiso Que hay que empezar A trabajar ya Si no nos llegamos Pero es parte Del cuidado del medio ambiente Para poder Hacer sustentable El hacer negocios En un país Cerrando Y el tema económico No es menor ¿Cómo hoy En esta Argentina Donde la economía Está retraída Hoy Toyota Argentina Mantiene su estructura? Bueno ahí es un negocio Que nosotros pensamos Hace rato En cuanto a lo que es Ser sustentable Y que significa Que uno no puede Estar atado A un solo mercado Entonces nosotros Hace mucho tiempo Decidimos que Nuestro competidor Era la fábrica de Tailandia Y el mercado A vender Era Latinoamérica Hoy el 76% De lo que se fabrica En la planta de Zárate Se destina A mercados de exportación Entonces La baja De un 50% Del 50% Del mercado argentino Nos afectó Pero afortunadamente Pudimos Digamos Equiparar O compensar Esa caída Con mayores exportaciones Al resto de Latinoamérica Y seguir fabricando En nuestra planta Sin tener que Ni despedir Ni suspender gente Porque creemos Que eso es El proyecto De largo plazo Y significa Ese compromiso De crecer De manera equilibrada Con la comunidad Ratificamos lo mismo Tenemos que seguir creciendo Pero de manera sustentable Preferimos Una unidad más Cada año Pero que esa unidad Se quede O la persona que tomemos Se quede Hasta que se jubile Y en esa sustentabilidad Van a incorporar Más vehículos híbridos O eléctricos Al mercado argentino Si Nosotros ya estamos pensando Sobre el fin de año Que vamos a tener El primer vehículo híbrido Fabricado en Latinoamérica Que es el Corolla Y de ahí Seguir con esa transición Porque al 2030 Nosotros tenemos que tener Todos los vehículos De línea En su versión convencional Y en una versión Electrificada Así que en esa dirección El Corolla es el primero Ya viene la RAV En Lexus Estamos trayendo Las dos versiones Electrificada O convencional Y la idea Seguida En esa dirección Muchísimas gracias Gracias por estar Y era Daniel Herrero Que nos contaba Todas las novedades De que vienen En Toyota Argentina Y lo que viene En el mercado Automotriz A nivel híbrido Y eléctrico No me ha quedado Más tiempo Nada más que saludarnos Y esperarlos El lunes que viene Como todos los lunes A las 12 Por Ecomedios Chau Algunos títulos A las 2 de la tarde Cristina Kirchner Volvió de Cuba Preocupada Por un posible fraude En las elecciones La candidata Vicepresidente Del Frente de Todos Regresó De la isla caribeña Con la idea De exigir Al gobierno Transparencia En los comicios Leonardo Grosso También del Frente de Todos Candidato a diputado El peronismo Siempre entiende Más rápido La necesidad De juntarse Cuando el país Está al borde Del caos Y esta No es La excepción En diálogo Con un matutino El diputado nacional Del movimiento Evita Analizó El presente Del peronismo El camino Hacia la unidad De la mayor parte De la oposición Y las posibilidades De ganarle A Macri En las elecciones De octubre Expert Inicia su campaña Presidencial Entre la falsa grieta Y una promesa Para las PASO El precandidato Por el Frente de Espertar Se presentó En el Polideportivo De Ferro Cenando con Maza La novedosa táctica Electoral Del candidato a diputado La pelea En la provincia Ya sea Voto por voto Y ciudad por ciudad Como son Las comidas De tres horas Que semanalmente Tendrán Los vecinos En busca De apoyo De indecisos Y clase media Los directivos Tanto Maza Como Algunos diputados Se juntarán Con vecinos De la provincia Para ver Sus necesidades Y Sus carencias Al mejor estilo Mariano Banco Provincia Tiene los mejores beneficios Para vos y tu familia Disfruta descuentos En espectáculos Restaurantes Supermercados Turismo Y mucho más Conocelos En BancoProvincia Con los préstamos personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias Bases y condiciones En Banco Ciudad Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral ¿Por qué cada día Pagamos más Si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen Ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir Hay que anular los tarifazos Y nacionalizar el sistema energético Bajo gestión de los trabajadores Los servicios públicos No pueden ser un negocio Son un derecho En Provincia de Buenos Aires Marcelo Roldán Diputado Quinta sección Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha tus apuntes المilário